Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy da comienzo una nueva serie reaccionando a los momentos más divertidos de CSGO En este primer capítulo voy a ver un vídeo de la escena internacional Pero lo que quiero que hagáis es que participéis En este caso enviando los clips de vuestros streamers o youtubers favoritos al correo que estáis viendo en pantalla Así que para que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos momentos tan divertidos Let's go Y vamos a comenzar con el vídeo en este caso Hostia puta El entrenador que le ha tirado toda la botella de agua por encima Uy, esto es promo, esto no lo podemos ver Vale, vamos a avanzar, aquí lo tenemos Jesús Hostia, esto encima hay que hacer descojonándose de él Por cierto, necesito también clips para la serie de adivinando el rango con TGD así que también enviarlas al correo Y si funcionan suerte, habrá un hombre a nivel de rever anomaly Entonces, con finitas estoy Que no sé qué se ha hecho en la... Se acaba de hacer un mostacho al estilo mexicano. Hostia, le ha salido un poco menor esto, ¿no? Vale, guarde él. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Acepté? En medio de una partida que supongo, conociéndoles, era NSEA. ¿Y le sale? ¿Una partida competitiva? ¿Pense? ¿Qué hace aquí Tense? Bueno, es que Tense le conocen muchísimo internacionalmente por el clip del Green. Pero muchísimo. ¡Ay, pobrecito, tío! Uy, la tecla volando por ahí. Pobrecito, tío. Por cierto, este es el mes de enero, ¿eh? El recopilatorio que os he traído hoy. La semana... O sea, el mes que viene sería febrero. Hacer uno al mes estaría muy divertido. Vale. Sí, ¿por qué te mueres? Con su propio boli. Y dice que mala suerte, hijo puta. Vale, ¿y de nuevo Tense? Ay, este clip lo he visto. Qué bueno es, por favor. Este es el mejor... Este clip es buenísimo. Este clip es buenísimo, tío. Es un puto genio, tío. Y encima con la música, tío. Es que es un genio, tío. Cuando haces esos clips... No puedes decidir, Agus. No puedes, Agus. Bueno, hace ese gol. Ya lo vemos. Aparte del bug de... Sí, 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 viste a él. Ramp, ramp, shadow. No shadow, pero este roof. Ramp, ramp, sí. Pero cuántos halos has dicho, cabrón. Ramp, 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 aquí. O shadow. Pero... Y dice, puedes responderme. Claro, pero está diciendo 20.000 calaos. Dice que no se sabe cómo se decía, pero se ha dicho 50.800 calaos, el cabrón. Vale, se está intentando subir arriba. Creo que desde ahí no se puede. Este es en la esquina de la derecha y encima... Y encima le ve el moleán. Aquí tenemos a Pasita. Bueno, que se ha equivocado de nombre y ya está. Bueno, guarden. Espero que no le salga otro mapa. Ah, y ese clip creo que le vimos en el de Reddit, ¿no? Que se suicida el cabrón. Esas cosas pasan. Tenedlo muy en cuenta. A ver, Pim, ¿con qué nos sorprendes ahora? Dice, ¿queréis ver un truco? Vamos a verlo. ¿Sabes lo habéis visto antes? Raps lo han hecho. Mi movimiento es malo ahora, así que probablemente voy a fallarlo. Vale. Sabíais que iba a morir en cuanto landa el tío del escapo. Porque es que te ralentiza. Y no puedes hacer puto nada, tío. Este es el clip del coche, ¿no? Ahora lo explico. ¿Habéis oído eso? Esperad. Y mirad lo que grita ahora. Y ahora lo voy a explicar. Y dice que nunca le había oído gritar así, y ahora a esperar. Literalmente, imaginaros que a este tío, mientras estaba jugando un partido oficial de Counter-Strike, un coche, literalmente, arrasó con la puerta y el muro de su casa. Lo vi en un vídeo de Nate King. Gracias a Dios no hay ningún herido. Tenía perros, tampoco pasa nada. Solo lo que le ha pasado es que le han destruido la puta casa. Pero, imaginaros eso. Estaba jugando Counter-Strike tranquilamente y que de repente se os venga media casa abajo. Es que, claro. Le estaban diciendo, ¿pero qué coño? Estoy muy diciendo chill, que se plantea que lo saque, lo saque. Lo le ha dicho nueve veces. Doce veces en menos de diez segundos. ¿Este clip no lo he visto? Hostias, tú. Se le ha quedado... Este puto juego, tío. La bomba debajo del mapa en un oficial en un 1415. Aquí no sé... Supongo que tendrán que resetear la ronda. Es lo normal. Si me sale un cuchillo, regalo 100 suscripciones. Que son como 500 dólares. No, 600 dólares, creo. ¡Hala, crack! Y ese cuchillo valdrá entre 200 y 250. ¡La gracia te ha salido cara! De hecho, ¿esta cómo se llama? ¡Oh, my God! Me suena más. Es una streamer americana, pero no sabía que jugaba Counter-Strike. ¡Ah! Se me ha ido el nombre, pero da igual, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo lo más importante. Que participéis, porque quiero hacer exactamente esto. Podría hacerlo mezcla de escena internacional e hispanohablante, pero mi idea es hacerlo solo de la hispanohablante, porque a lo mejor hay jugadores que no conocéis, o, por ejemplo, Pim, que no conocéis las gracias. Pero, lo dicho, quiero hacer esta serie y depende de vosotros que la haga mesa a mesa. Así que recordad, este correo que tenéis en pantalla, ahí tenéis que enviar los clics. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado de corazón este vídeo y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.